¡Este trote nos costará! ¡Este trote nos costará! ¡Pégale! ¡Ven, Adán! ¡Esos son mis 6 hijos, Mercader ¡Mierda! ¡Siete! Tenemos 7 hijos Distinto, distinto como cada quien es de lo nunca visto ¿Dígame si lo puedo servir? Está la señora Valentina ¿De parte de quién sería? Dígale que... que Ariel está aquí ¿Ariel? ¿Ariel? ¿No es el rato? ¿No? Mi niño, mi niño, mi niño ¿Qué estás haciendo aquí, mi niño? Volví Volví y me quedo Tu papá se va a morir cuando sepa, mi hijito ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, papá! ¡Chao, hijo! ¡Chao, chico, mojado! ¡Chao! Oye, viejo, yo me voy contigo No, 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 yo tengo un paciente que me está esperando ¡Alex! ¡Llévate a tu hermano! No, 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 papá, no puedo ¡Imposible! Es que tengo una señorita que me está esperando ¿Qué sabe que la mujer no hay que hacerla de esperar? ¡Ah! 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 ¡Hijo tigre! ¡Bien, bien! ¡Adan, llévate a Antonio! No, papá, yo no alcanzo si me tengo que ir al hospital rajado No, yo me llevo a Adán Porque tengo un regalo especial para la estrella del equipo ¡Te luciste como nadie en el partido, Adán! ¡Como nadie! En todo caso, si me encuentro aquí, todos jugamos bien, ¿ah? Si hasta el cabrón chico le pegó la pelota ¡Ah! ¡Eso! Yo no te puedo llevar porque ando en bici, compadre Lo siento Antonio Yo te llevo, vamos Chao, viejo Bien, chao Nos vemos Bien, nos vemos Chao, chao Ya, cada uno a lo suyo Ya, papá Ya Ahora nos vemos en la fiesta de aniversario Yo tengo un paciente, pero voy a llegar justo para celebrar con los campeones Doña, usted, usted no se imagina que es poderoso Sí, ya sé, ya sé Quiero verlo ¿Dónde está? Es que sirve, mamá No te preocupes, yo creo Daniel ¿Mamá? Mi niño Mi niño Déjame mirarte Diez años, mi amor Está precioso Precioso Mamá, les juro que no pasó ni un solo día que yo no le recordara aquí en este jardín Haciéndose cargo de los niños y preocupada de las mañas del papá No puedo creer que te estoy abrazando, que te estoy tocando No te preocupes, no te preocupes Yo me voy a cargar de tu padre Mamá, mamá Él no sabe que estoy acá, ¿no es cierto? ¿Sabes? No te preocupes por tu padre ¿Tú sabes qué? Tú sabes que Ángel es un santo, mi amor Vengo con un calor tremendo Así que necesito una cerveza urgente Ah, yo tengo una bien, bien heladita esperándolo en el refrigerador Se los voy a buscar Vaya ¿Cómo les fue? Fue fantástico Los muchachos jugaron como verdaderos campeones Fíjate que cuando los miraba, Sonia Yo pensaba la suerte que he tenido como padre Porque todos mis hijos se han convertido en hombres, hechos y derechos Si los conociera, Sonia ¿Ángel? ¿Usted? ¿Usted nunca ha soñado con... Con tener una niñita? Pero si yo ya no estoy en edad, mi amor Soy abuelo, acuérdese Sí, pero... Pero nunca... Nunca ha pensado lo lindo que sería tener una niñita Lo que pasa es que yo no engendro niñita Yo solamente engendro machos Y bien talentosos los seis Adán Adán es increíble Es el mejor de todos Es un tremendo campeón Belén, ¿qué estamos haciendo aquí? Ya, pues me tengo que ir al hospital Tranquilo, quiero estar contigo Un minuto, uno Oye, pero que me están esperando Yo también te estoy esperando Hace mucho tiempo que te espero mucho Mucho Mucho, mucho tiempo ya que... ¿Qué? Ya, pues sí ¿Qué? Ya, un minuto Uno, uno, uno Basta, 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 basta Por favor, basta, Belén Es que este no es el momento, pobre Si no, ¿ahora cuándo? Dime cuándo, cuándo ¿Cuándo? ¿Hemos hablado este tema cuántas veces, ya? Mil veces y yo no entiendo Ya, mírame, 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 mírame Te amo Dime, ¿qué me falta? ¿Qué? Te amo, mi amor Te amo Te amo Mucho Ah, pasa, pasa, pasa No, 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 no Pásame mi viper, por favor No, odio a este maldito viper, lo odio Belén, pásame lo que puede ser, una emergencia Ya no sé qué hora, chica Ya viene una emergencia, ya no Oye, ya, pues no soy pendeja, pásamelo Cresta, viste, me tengo que ir No, 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 Adán, no Oye, me están esperando Mírame, no te pasa nada Nada de nada, no Ya Tengo que ir a atender un parque No, 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 Adán, no Belén, por favor, por favor No me hagas esto ahora Ya Oye, siempre hay algo más importante que yo, ¿cierto? Mírame, mírame Llevamos dos años juntos ¿No crees que ya es tiempo, viste? Está bien ¡Ay, no! ¡Vale, ya! ¡Ya, para, para! ¿Qué pasa? Te viene gente aquí ¿Qué me importa la gente? Claro que es No, ahora no Fernando, que nos estemos recién conociendo Yo sé que esto es de verdad ¿Qué? Mi amor, esto es de verdad Pero estas se las traje yo personalmente Ah, entonces Son especiales Porque son de mi amor Claro que sí Yo también te tengo una sorpresa, Ángel Oye, a mí llegó el vino Sí, llegó el vino ¿Y la torta también? La torta también, tranquilo Lo que pasa es que te tengo que explicar que ¿Se acordó del whisky? Sí, el whisky lo tiene en verdad Está guardado, ¿sabes? Es una cosa bien importante Porque Pero dígame de qué se trata, pues, mi amor Ariel llegó Hola, papá Chafer, pare Permiso, permiso Permiso, pare, que me bajo aquí Me bajo Está bien loco a usted, señorita ¿Sí? Puede ser Permiso Gracias No puedo creer que tengas cara para volver Después de 10 años ¿Con qué descaro vienes a arruinar una fiesta Que es tan importante para todos nosotros? Yo no volví para eso, papá No me interesan tus razones Lo único que has hecho con tu vida es desperdiciarla Yo he hecho con mi vida lo mismo que ha hecho usted Vivirla como quiero No te compares conmigo Para todo hay límites Yo no dejé ni mi carrera Ni mi casa Y yo tampoco dejé la medicina porque quisiera Ni tampoco me fui de la casa por decisión propia Usted tiene mala memoria, don Ángel ¿Quiere que se la refresca un poco? ¿Quiere que conversemos un poquito de qué pasó hace 10 años atrás? De eso no se habla Hicimos un pacto de caballeros Usted no tiene perdón de Dios, don Ángel Cállate Si quieres volver a esta casa Tienes que aprender a respetar mis reglas ¿Sus reglas? Sus reglas me cagaron la vida Y volvería a hacerlo todo de nuevo Pues eres un caso perdido Contigo no tengo la menor esperanza Podrías aprenderle un poco a Dan Él es el único hijo que nunca me ha decepcionado Quiero darles una noticia Su hermano Ariel Ha regresado Y a pesar de todo Hemos hecho las paces Así que lo pueden recibir como a un mercado Alex ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, viejo? ¡Mucho tiempo! ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo? ¿Dónde sí? ¿A dónde te habías metido, desgraciado? ¿Dónde te habías metido? Te escribí mil veces ¿Dónde estabas? Estuve en Europa Estuve 10 años en Barcelona, hermanito ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Ey, hermano! ¿Cómo estás, viejo? ¡Estás chascón! ¡Estás más flaco, matón! Oye, déjame presentarte mi mujer, la Consuelo ¿Te acuerdas de ella? Oye, mira Mira Mira, Andresito ¡Saluda el tío! No lo conocía ¿Yo a ti no lo conocía? ¿Cómo estáis, sobrino? ¿Qué? ¡Andresito! ¡Andresito! ¡Vamos! 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 Bien Mira Antonio Cuando te fuiste tenía un poquito más que en la edad de Andresito Oye, pendejo yo te enseñé a nadar ¿Qué pasó? ¡Pendejo! Yo te enseñé a nadar ¿Es verdad que recorriste el mundo, hermanito? Sí, compadre Sí Oye, pero Amaro Ven a saludarme, hermano Me das un abrazo ¿Cómo estás, Ariel? Tanto tiempo ¡Ariel! 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 Oye, hermano Vos eres el único que hay orgullo del papá, compadre Eres médico, hermanito Tipo ¿Y tú? ¿Vas a retomar los estudios? No, yo... Yo ahora... Yo ahora sigo otro camino, hermanito Señor Imelda, don Ángel, va a discursear No solamente Ariel viene a esta casa ¡Chapo! ¡Doña del champañazo! Una mujer... Una mujer nos cambia la vida ¿Estás seguro que no hay nadie, eh? Lamento, Felirita, pero... Es así la cosa porque hoy día no hay nadie ¡Pucha! ¡Ya, pues! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Gracias! ¡Chau! ¡Que le vaya bien! ¡Gracias! Oye, mire, mire Aquí de nuevo el gordito, el caballero Don Lucas ¿Cómo que bolquita? Hola Hola Fernanda Permiso, ah Don Lucas Sí, vaya, 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 vaya ¿Sabéis qué? Me gustaría ver la pieza en arriéndome ¿La podéis mostrar? Sí, me intentaría mostrártela ¿La pieza? Sí, mira, son 90 lucas mensuales Todo incluido Ah, no, ¿sabéis qué? Es mucho para mí, pero... Pero gracias igual Chau Espera, 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 espera Que mira, lo que pasa es que esa es la suite Hay una pieza más chica que te la podría dejar en... ¿70? No, o sea, es que vale Igual es mucho, todavía no encuentro pega No sé cuánto tiempo me voy a quedar acá, así que... Pero gracias por lucar Nos estamos viendo Oye, 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 espera, 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 mira Me acordé que bajaron los gastos comunes Y que te la puedo dejar en 50, ¿no? Vamos Pasa a ver, si te va a gustar Después hablamos de plata y todo el asunto, ¿eh? Y aparte este edificio es bonito Sí Llevas ese puerto que hay en mi corazón Llevas ese puerto que hay en mi corazón Mordita No tome tanto Oye, ¿qué te pasa? Llevas ese puerto que hay en mi corazón Llevas ese puerto que hay en mi corazón A compartir con Valentina y conmigo Esta tarde maravillosa Quiero agradecer especialmente a mi esposa Rezo Rezo Como y lomo y lomo Y que son mi gran orgullo ¡Bravo! 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 ¿Qué querés que haga papá? Que vayan todos mis hijos al escritorio Menos serios Somos una familia unida y vamos a enfrentar esta calumnia como los hombres que somos Jamás se ha visto un mercader flaquear, retroceder o derramar una lágrima frente a un problema Y esta no será la excepción Tiene toda la razón, papá Toda la razón Yo siempre le dije que no se podía confiar en esa mina ¿Usted no cree que estamos haciendo mucha acuática con todo esto, papá? ¡No te cambias! ¡Nadie pidió tu opinión! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya te pendejo! No se preocupe, papá De alguna forma vamos a solucionar todo esto ¡Hay una sola forma, Alonso! ¡Eh! ¡Alan! ¡Canfeón! ¿Tienes algo que decir? ¿Qué quiere que diga papá? ¡Que te defienda, pues hombre! Te quedaste en silencio Cualquiera podría pensar que lo que dijo esa mocosa es cierto Oye, ¿pero qué pasa? ¿Por qué tanto miedo por lo que dijo Belén? No, yo no tengo miedo Son tus hermanos los que pueden pensar, que se yo, cualquier cosa ¿Qué cosa? No sé, que estás enfermo, que lo que dijo esa chica es cierto ¿Qué? ¿Que soy maricón? ¡Dígalo, pues! ¡Diga que se muere de miedo que un hijo suyo sea maricón! ¡Salgan todos! ¡Vamos a discutir esto solos! ¡De hombre a hombre! ¡Vamos! ¡Vamos a discutir esto solos! ¡De hombre a hombre! ¡Vamos! 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 Pero no sé, de repente me estoy apurando mucho y tengo que encontrar una pensión nomás ¿Una pensión? ¿Estáis locas? ¿En verano está todo ocupado? Bueno, pero algo voy a tener que hacer, si me tengo que quedar acá es una emergencia ¿Una emergencia? ¿Y cómo se llama la emergencia? Apuesto que lo conozco Se llama Alex ¿Ah, Alex? Alex Mercader Ay, Valentina, pucha que lo siento Adiós, adiós Adiós, adiós Pero ya pasó, por lo menos ¿Por qué es ativar esta niñita? Oye, ¿por qué habla de esas intimidades? Se le pasan los tragos y se pone insoportable Bueno, pero tú tienes que preocuparte de que tu marido no maltrate a tu pobre No Yo encuentro que esta familia es muy cuática, mamá ¿A quién le importa que sea fleto o que no sea fleto? ¿A nadie? Adiós Bueno, Valentina, después hablamos Adiós Adiós Chao Chao Chao, mi hija Ya, corta la corta la corta Chao Eres bien desubicado, pendejo ¿Cómo se te ocurre decir una cosa así delante de las visitas? Pero usted eres tonto A nadie le importa, oye No, ¿cómo que no? ¿Cómo puedes pensar o decir que tu hermano es? No sé Eso que dijiste No, mamá, no se preocupe Yo me voy a encargar de Adán Inmediatamente Si lo pilláis vivo Hay otra mujer en tu vida además de Belén Es eso, ¿no es cierto? Respóndeme No, papá Entonces quiero saber ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Por qué esa muchacha dijo lo que dijo allá afuera? Porque es cierto Porque yo nunca me he metido con la Belén Nunca me he acostado con ninguna mujer ¡Mentira! Yo no soy como usted, mamá Y nunca voy a hacerlo Su campeón No es el hijo perfecto que usted quiere que sea Es esa muchacha Es Belén Es ella la que te tiene así Es ella la que te está presionando La que no sabe seducir a un hombre No es ella, papá Soy yo Lo siento mucho, señor Mira, yo te juro por mi padre Que vas a conocer a una mujer Te vas a enamorar de ella Y vas a dejarlo todo con tal de tenerla Es un desafío Te vas a hacer, hombre Cueste lo que cueste Belén, por favor ¡Eres muy desubicada, Belén! Oye, déjame, ¿no hables así a tu hermana? Te juro que si tuviera menos edad Te meto interna ¡Mínimo! ¡Panol, por favor! Usted la va a traumatizar Me duele la cabecita ¡Ay, mi amor! ¡Córtala! ¿Apenas te tomaste dos pisco sour? A lo mejor está enferma, pues ¡Increíble lo que hiciste, Belén! ¡Increíble! A ver, un momento, por favor ¿Qué es lo que está pasando aquí? Está bien, la niña exagera un poco Tal vez se tomó lo que no tendría que haber tomado Pero yo creo que ella está reclamando lo que Lo que tiene que reclamar Su derecho de mujer, ¿no? ¿Qué? ¿Derecho de mujer? Si es una cabra chica ¡Ustedes no me entienden lo que pasa! ¡Que ustedes me odian! ¡Me odian! ¡Toda en esta casa me odian! ¡Que no grite, guagua! ¡Por Dios! Usted y Adán se aman, mi amor ¿Verdad? Ya Muy pronto se van a arreglar Va a haber matrimonio Y a todos se me van a olvidar esto, mi amor Esto es un detalle Una raya en el agua Nadie se va a acordar un par de días más ¿Qué detalle? ¿Qué raya en el agua? Ella se humilla públicamente Y tú estás hablando de detalle y raya en el agua ¿Pero en qué mundo vives, ah? ¡Qué terrible! Dime una cosa, Belén ¿Qué es lo que le voy a decir a Alex ahora? ¿Ah? ¡Dímelo! Te juro que me la imagino esta Uy, ese único pesado es la pobre, eh Y seguro que ahora otro no van a lanzar la pesca Pero es que ni en bajar, cachai Yo cacho que si no se la comió en dos años ¿Por qué no están ahí con ella nomás? ¿De qué están hablando? ¿Nosotros? No, de nada De hecho, yo ya me iba yendo Porque con la Madonna Vamos a ir a dar una vuelta a la esquina Pero un ratito chiquitito nomás Voy a salir por la puerta de atrás mejor Nos vemos en la plaza Ya, Juan Mamá, ¿a dónde estáis perdiendo el tiempo con este mocoso, ah? Ay, mamá, cortala con el cabrín, ¿quieres? Los mercader son todos de la misma latia, se va a reír de ti Uy, mamá, ¿hasta cuándo con ese cuento, oiga? Te va a usar y se va a reír de ti Es difícil Pero todavía no entiendo por qué me trajiste para acá, Luz Viejo, yo te entiendo mucho más de lo que tú crees La vida es complicada y... Y a veces ser uno de nosotros es más complicado todavía ¿Te puedo pedir un favor? No traté de ponerte en mis zapatos Porque eso en este momento es absolutamente imposible Viejo, ¿por qué no le das una explicación al papá para dejarlo tranquilo? Mira, a mí me da lo mismo si eres o no eres De verdad, honestamente, me da igual ¿Por qué no le inventas algo y terminamos con esta tontera? Porque no es una tontera, Alonso Para mí en todo esto hay una razón sumamente importante Entonces córtala con tanto misterio y dile al papá qué crees que te pasa Mira, yo te prometo que si le llego a contar a alguien El papá va a ser el último en enterarse, te lo juro ¿Por qué no? Pues porque lo mataría, voy Si yo le cuento al papá le rompería el corazón Si yo le cuento al papá le rompería el corazón Ya, hermanito Le traje un juguito para ver si se le cambia el caraccio ¿Está morrida? Sí, Alex, se encuentra tan injusto que a todos se le encanta joder al papá Dale, dale, donde más le duele ¿Por qué Ariel tiene que venir ahora a asomarse a la casa después de años, loco? Que no dice ni dónde está, que no pasa nada con él Va a venir a meterse a la casa así, va a acamparte Ahora van ¿Qué pasa, perrito? Yo creo que hay que relajarse Y hay que, no sé, hay que enfrentar este problema entre los siete hermanos Porque la primera vez estamos todos juntos ¿Cachai? Tenemos que darle la cara a este problema ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, si te pregunta por mi, póndame aquí ¿Ok? Ya, ya ¿Qué pasa? Carrita, escúchame Siento una luz bien rica, tú le decís que no estoy, que me desaparecí, que me fui, que me perdí, ¿ok? Vamos a empezar de nuevo, Alex Carrita, sálvame, ya, sálvame Ya, escóndete, rápido Hola Hola Oye, Alex, ¿está? No, no está ¿Cómo es que me dijeron que trabajaba acá? Sí, trabaja acá, pero ahora no está y... No creo que vuelva muy luego tampoco Ay, no te creo Oye, ¿y tú no sabes dónde lo puedo ubicar? No sé Ni idea Dame un favor, presta un lápiz Le voy a dejar un recao, ¿ya? Te voy a dejar mi número Dile que me llame Oka La feña Ya Gracias Chao ¿Qué es tu soledad? Casi, casi Con canela, mi niño, como a usted le gusta Qué rico, no sabes cómo echaba de menos estos postres, Imelda, qué rico Arielito, ¿para qué volvió? Porque mientras usted no perdona a su padre, las heridas no se van a cerrar, mijito ¿Ya lo perdoné? No me mientas Lo que pasó entre su papá y usted es muy grave Es verdad, no te puedo mentir Lo que mi papá me hizo No se puede perdonar ni olvidar Mijito, no más rencor, por favor Tiene que perdonar a su papá ¿A qué volvió? Volví porque Tengo que salvar a mis hermanos Y parece que llegué justo a tiempo Tranquilo Hola, Imelda Hola, mijita Necesito hablar con don Ángel Si necesitas algo, me llama nomás don Ángel Bien, si tienes que decirme algo, hazlo luego porque tengo que hacer Perdone si lo estoy molestando en mal momento Pero la verdad es que el problema que tiene Adán No es ni la sombra del problema que tiene Armando Pero si Adán no tiene ningún problema, eso ya está resuelto Me alegro Mi marido está pasando por un momento difícil, don Ángel Armando ¿Qué pasa? Está cesante hace cinco meses ¿Cesante? La verdad no habíamos querido molestarlo antes porque pensamos que esto iba a ser pasajero Pero no fue así ¿Y qué estás haciendo tú aquí? ¿Por qué no viene él personalmente a hablar conmigo? Porque no se atreve Porque no se atreve, don Ángel Yo le dije mil veces que viniera a hablar con usted y que a lo mejor usted con sus contactos podía ayudarlo a conseguir trabajo Pero el problema es mucho más grave ¿Qué puede ser más grave que no ser capaz de sustentar a la familia? Mañana tenemos que volver al departamento Ya, 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 tranquila, tranquila Esta es la casa de Armando y va a seguir siéndolo Él puede volver a esta casa cuando quiera Ahora los detalles los voy a conversar con él Son cosas de hombre, no los voy a hablar contigo Bueno, y si no hay más que decir, me vas a permitir que me vaya porque me está esperando un paciente Hay cambios, doña Cambios muy profundos ¿Y eso es malo? Vamos a ver Hay cosas que nunca van a volver a ser lo que fueron, doña, nunca Adán, mi amor, ¿cómo está mi niño? Mi amor, por Dios, cómo lo siento Tranquilo, tranquilo, mi amor, tranquilo, su madre siempre va a estar apoyándolo Ey, compadre, tranquilo, yo estoy contigo, ¿ah? Ariello, disculpa, recién vuelves a esta casa y mira lo que tuviste que pasar, el mal rato es Qué linda la bienvenida que te dimos, por favor Han pasado 10 años y el viejo sigue haciendo los mismos escándalos, ¿ah? No hable así de su padre, mijito Oiga, mamá, córtela ¿Hasta cuándo va a seguir defendiendo al papá de esa manera, por Dios? Pero si su padre es el hombre de esta casa Ay, pero por favor abra los ojos, mamá, por el bien de todos nosotros Usted se tiene que hacer respetar, pues Virgen Mi hijo Adán Mercader, a los 25 años de edad, nunca se ha acostado con una mujer ¿Podrías creerlo? Bueno, la verdad es que no es muy común, Ángel, pero si él no quiere ¿Pero por qué no lo puede creer? Porque es hombre, y porque un hombre siempre quiere, por eso Para peor, Armando está pobre como la rata, miserable Yo no sé en qué me he equivocado tanto con mis hijos No, no, lo que pasa es que yo siempre he pensado que debe ser muy difícil ser hombre Porque hay mucha competencia, porque el hombre siempre tiene que estar aparentando cosas Estas cosas no van a quedar así Voy a solucionar el problema Voy inmediato, ya lo tengo todo calculado Ángel, Ángel, pero ¿está seguro de lo que vas a hacer? No, déjeme, déjeme, yo sé lo que hago, sé lo que hago Pero usted se está metiendo en algo que es un poco delicado y no... Ya está Aló, ¿qué tal? Hola, mi viejo, ¿cómo estás? Quiero pedirte un favor, ¿sí? No, no me digas que no, no, ¿ya? Mira, quiero que pongas un aviso en los clasificados de mañana ¿Pero tú eres el jefe o no? Entonces, ya, mira En el aviso pon lo siguiente Alex, Alex, me voy, la Vero va a cerrar Manezca la moto con cuidado, mira que no tiene muy buena cara, ¿ya? Chao Ya, perrito, despídase de sus amigas, discúlpeme chiquilla Tenemos que cerrar, ¿ok? ¿Vamos? Yo voy a cerrar la caja Perito, pero, vamos a cerrar la caja, no le dimas ¡Otro, dale, el último, el último! Ya, chiquilla Se acabó el carrete, muchas gracias por venir Tan temprano, como se retarde ya Oye, los tracos no son gratis, ¿ah? Me voy a hacer, me voy a hacer, chao, me voy a hacer bien Hola, Monica ¿Te vayas a acostar? Sí ¿Con Benjamín? ¿Qué bonito? Tóxico cuando estoy borracho Mira Los curados Los niños, los locos Decimos siempre la verdad Tira al Benjamín, lo espero afuera Ey, ey ¿Por qué no nos vamos juntos? Suéltame o grito Grita Grita, 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 grita ¡Suéltame, te digo! ¡Suéltame! Me sueltas ahora Grita Perro, ¿vamos? ¡Ea! ¡Ese perro! ¿Cómo va? Ya, vámonos, santo chat Sí, sí, pero vámonos Después te ratiamos todo día Bueno, ya, ok Pero vos te lo perdías ¡Ah, te hay que ir! Sí, te hay que ir Vamos, bonita Chao, bonita, lindo Cuídense Chao, chao Chao, bonito Chiquilla Parece que no me voy nada Nos quedamos Ya está todo controlado Ángel Por favor, no seas tan duro con los niños Hombres Hombres ¿Qué es lo que sabes tú? ¿Qué sabes tú acerca de nosotros? Llevo muchos años viviendo con ocho hombres bastante especiales Creo que he aprendido, ¿no? Por lo demás no me parece tan grave que Adán sea virgen de su opción Si él fuera una señorita decente y bien educada Daría bien, porque así es como tiene que ser la mujer Pero un hombre, un hombre joven de 25 años Jamás rechazaría a una mujer, a menos que... ¿Que sea homosexual? No te atrevas a repetir esa palabra en mi presencia Pero es lo que estás pensando, ¿no? ¿Crees que a Adán no le gustan las mujeres? Jamás se me ha ocurrido pensar una cosa así Ángel, a mí también me dolería mucho Pero podría llegar a entenderlo Cállate Cállate la boca Y has cometido los suficientes errores Que un paso encima me echa la culpa a mí Perdón Es tu culpa tuya Perdón, a ver, ¿qué estás diciendo? Tú los sobreprotegiste desde que eran niños Ahora no te quejes Pero te estás pasando de la raya, Ángel ¿Qué culpa tengo yo? Tú los malcriaste Tú convertiste a mí a Adán, a mí campeón En lo que lamentamos ahora Y tú crees que es muy fácil criar a siete niños ¡Hombres! ¡Hombres! Tú los convertiste en unos pollerudos Muy bien Ya que te las sabes todas Entonces, ¿por qué no te haces cargo tú? Yo podría ser lo bastante mejor que tú Eres muy injusto, Ángel Pero esto se acabó ¿Qué se acabó? Que desde hoy Vas a tener que hacerte cargo de tu casa y de tus hijos Yo renuncio Oye, no me amenaces, ¿ah? No te estoy amenazando, Ángel Pero parece que últimamente este es tu destino De manera que vas a tener que aprender a ser padre, madre y dueña de casa Te estaba esperando Adancito nos llegó a dormir la noche Bueno, me imagino, ¿por qué? Mejor, mientras más lejos de la mamita, más rápido se hace hombre Y Arielito no puede tomar desayuno el día con nosotros Mejor todavía Mejor todavía Así empiezo el día tranquilo ¿Puedo cobrar cuatro dólares por ese cuarto? ¡Eh! 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 ¿Le sirve alguna cosa? No, sabes que yo ya tomo desayuno Pero si querés te lo llevas un ratito al jardín Como no se va a pasar ¿Cómo no se va a pasar lo que sea? Váyanmele ¿Cómo estás, coñadita? Buenos días Hola, Consuelo ¿Qué significa esta visita tan mañanera? No, no hay ninguna visita Armando tiene algo que decirles Empieza, Armando Una sorpresa ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¿Y tiene que ser aquí, papá, delante de todos? Pero por supuesto, son tus hermanos, ¿no? ¿Tú le dijiste, no es cierto, Consuelo? Ya ¿Qué pasa? Estamos esperando, hijo Ya, pues, dígale Hermano, eh Estoy cesante hace cinco meses Pero, Armando, mi amor ¿Por qué no nos contó antes, mijito? Me echaron, mamá Estoy lleno de deudas y Yo tengo un peso Oye ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que vivir? ¿Pero cómo? ¿A dónde va a vivir? Qué pregunta más tonta Aquí, por supuesto Sí, el papá me ofreció la casa ¿Y cabemos todos? ¡Ale! ¡Ale! Nos acomodaremos, no hay problema Por supuesto que sí Bienvenido, mi padre Sí Después yo les puedo dar un pulito Oye, ya ha mucho tiempo ¿Están dejando acá? Uy, pero, mijita Consuelito, por Dios ¿Dónde me va a meter tanta cosa? Cuidado, por favor, con ese tapiz Con harto cuidado, ¿ya? Mira, mamá Lo que encontré en la pieza de las torellas ¡Cabre mía, chica! ¡Para cerrarlo! ¡Cabre mía, chico! ¡Devuélvelo! Papá... No estuvo bien lo que hiciste Debeste haberle contado A tiempo a tu mujer Y pedir ayuda a tu familia Un hombre de verdad sabe dar la cara Pero, entiéndame Esto no es fácil para mí Esta es la vergüenza más grande Que he sentido en mi vida Entonces búscate un trabajo Y hazte cargo de la situación Lo menos que necesita mi nieto Es un papá con vergüenza Oye, entiéndame Estoy en la ruina No sé qué hacer La única persona que me pueda ayudar es usted ¿Y qué quieres que haga? Que salga a buscar trabajo contigo también Mira Van a vivir aquí los tres Pero solo Hasta que tú te las puedas arreglar Gracias, papá No, no me den las gracias No lo hago por ti Prefiero que se piensen Que los mercaderes son una familia Obsesivamente unida Antes que alguien crea Que uno de ellos Es incapaz De sostener a su familia Mira, aquí hay algo ¿Cuál? ¿Tú sabías algo de podología? No No, sí, no Qué asco Lucas Hola No, ¿te acordás de mí? Me acuerdo perfectamente ¿Qué haces aquí? Ay, mujer Por favor, cambia la cara Si la rendía la besa al fondo nomás Ah, claro Yo soy la última en enterarme Mira, perdona No es nada personal contigo, guachita Lo que pasa es que Luca Es capaz de hacer cualquier cosa Con tal de agarrarse una mina ¿Cuánto te cobró de rienda? Ay, Uruzoria Por favor, no seas latera, querida No es que la pobre está buscando pega Vos sin que tenés buen ojo Están a punto de cortarnos el teléfono Y a vos se te ocurre rendarle la pieza a una cesante Suerte Relájate, Feña Si es que ella un poco neurótica Bueno, pero se le quita luego Oye, acá Acá Mira Se necesita profesora para casa particular en Viña Reforzamiento para niños cuarto año básico Presentarse entre 19 Entre 12 y 19 horas Niños chicos Qué lata No, estáis locos, estáis increíble Me interesa A ver, yo voy a organizar esto No puede ser tan difícil No sé por qué las mujeres se complican tanto A ver Alex Ariel y Adán En una pieza Amaro Antonio Y el chico en otra Pero papá Armando Con la consuela en la pieza de Alex No, pues papá La pieza de Alex es muy chica Armandito, mi amor ¿Qué hago con esta sala? Qué sé yo Pregunta a Valentina Mijita ¿Por qué no le ayudo un poquitito a esta muchacha? Lindo No dijo que era tan fácil Organice usted, pues No la arrastren No, no arrastren el colchón Oiga, mamá Perdone ¿Dónde quiere que durmamos nosotros con la consuela? Muy sencillo Pues en nuestra cama Porque desde hoy Tu papá y yo Vamos a dormir en camas separadas ¿Qué? Ey, ey, ey Tranquilo, compadre Te vas a terminar curando igual que el otro día Sale, oh Estoy seco Me moría por una chelita, compadre Bueno, salud, hermano menor Salud, hermano mayor Ah, qué rico Oye, Alonso Ah Allá traje una mina muy rica, compadre ¿Lo puede mirar o no? Date vuelta ¿Querés que te la presente? No hagáis tonteras, Toño No hagáis tonteras No me pongáis en red Tranquilo, marco No hagáis tonteras Toño, ey, para Toño Hola Hola Oye, mi hermano Mi hermano que se llama Alonso Dice que te quiere conocer Oiga, profe ¿No será mejor que hablemos de lo que pasó? Es que, ¿sabes? Ni siquiera me atrevo a mirarte a la cara Yo quiero Yo quiero pedirte disculpas Por el comportamiento de mi hijo Oye, ¿tú sabes? Esa cabra me tiene Me tiene Oye No se propone Ustedes tendrán cosas que conversar Por favor, compórtate ¿Qué estás haciendo aquí? Porque si necesitas un ginecólogo Yo te puedo recomendar uno muy bueno De verdad Yo me quiero también contigo No pierdas tu tiempo, Belén Tengo todo el tiempo El mundo, mi amor Mírame ya, mírame Mírame ¿Estás muy enojado conmigo? ¿Mucho? No, no estoy enojado Pero yo creo que quedó claro, Belén Yo no soy lo que tú necesitas, ¿ya? Búscate a otro Adán, no me puedes estar diciendo eso Después de lo que pasó Tú no puedes exigirme absolutamente nada Yo creo que lo mejor Es que termine ¿Qué? Hay otra mina, ¿verdad? Tú no me puedes estar pateando así como así Porque se me pasaron unos tragos en la fiesta Mírame ¿Es una enfermera? ¿Quién es? ¿Sabes que yo ya no te creo que seas virgen? Fíjate Con tanta yegua dando vuelta por aquí No es eso, Belén Sí, sí, me engañaste Yo no sé, pero ¿por qué, mi amor? Si yo te amo, mírame, ¿por qué? Bueno, yo no te amo Voy a descubrir quién Voy a descubrir quién es esa bruja ¿Y sabes lo que voy a hacer con ella? La voy a reventar La voy a reventar en mil pedacitos Y tú, mira, vas a volver conmigo, mi amor Porque yo soy la única mujer que tú tienes en la vida Disculpa, el... Mi hermano... Cabro chico Mira, se está haciendo el cortado Porque lo que es a mí Me dijo que te encontraba estupenda Y que se moría de ganas de salir contigo Bueno, dile a tu hermano que... Justo ahora yo me estaba yendo Y que estoy muy apurada Ya, hombre, nos hay más Sí, ahí Ey, ey Espérate ¿Trabajas ahí aquí? Sí ¿Por qué? Que... ¿Y cómo te llamas? Dile a tu hermano Que me llamo Sonia Sonia Trujillo Mucho gusto Encantado ¿Qué tal, Sonia? Un bonito nombre Qué estancado, chico, mendejo Soy patúo Dame las gracias Por lo menos le saqué el nombre Má Bebé ¿Cómo te fue? Cuéntame Pésimo Me pateó Ay, bebé Ay, mamá Mi amor Se veía venir Se veía venir ¿Lloraste, como te dije? No ¿Pero por qué no, gorda? Ay, porque estaba tan histérica Que ni siquiera pude llorar Ya, bueno, ya relájate, mi amor Los hombres son tan orgullosos Sobre todo tratándose de un mercader, pues Apuesto que tiene otra mina Pero obvio, mi amor Evidente, en estos asuntos Siempre hay una mujer de por medio Pero tú relájate, gorda Tú eres estupenda No te comparas con nadie ¿Me viste? Tienes rejefacha Eres simpática Muy bien educada Una niña con cuello largo Y mentón firme ¿Qué más se puede pedir? Que la dan vuelva conmigo Si me quedo brazos cruzados, mamá Siento que lo voy a perder Te juro que no lo vas a perder, mi cielo Mira, si ustedes no se pudieron entender Yo voy a hablar con la Valentina Nosotras vamos a tomar carta en el asunto Ya, sonríe Ay, me está cayendo hasta el pelo Eso es de nervio, gorda Mientras menos pelo, más le dejó el mono Gracias a su abuela Era prácticamente calva La sentaba estupendo Ya, sonríe No puedo Trata, pues, gorda No puedo Trata, pues, mi amor Trata, que necesitas No, no estás listo, mamá Tengo que ir a trabajar Voy contigo, ya Quiero ver a Alex Igual es raro que no me haya llamado, ¿no? Es que Alex no va a ir hoy día al trabajo Porque ayer se fue súper tarde ¿Cómo? Ayer estuvo en el bar Ay, no Espérate, es que tengo una confusión con los días Porque a veces se queda a las 24 horas A veces no le vemos ni la sombra Sí, pero ni la sombra Aparte, ¿sabes qué? Rusia, yo creo que hay que ir a dos partes Sí Primero tú tienes que ir a buscar esa pega Presentarte, va ahí bonita Con harto esfuerzo Y después te preocupás de este cabrón, el mercader Sí, sí, pero igual quiero contarle, no sé Porque me voy a quedar acá, ¿no sabes? Aunque si no encuentro pega No me voy a poder quedar, mamá Ya, en razón me voy Esa es la suerte Suerte Gracias Pobre cabrón Si supiera por quién está haciendo todo esto Creo que tenemos que buscar alguna forma de explicarle todo esto a Andresito No encuentro que sea necesario Andresito es un niño, no tiene por qué meterse en otros problemas Pero es que me da una pena negra que tenga que criarse en estas condiciones Pero mi amor, eso es algo provisorio Después vamos a recuperar todo lo que teníamos Y vamos a vivir juntos los tres, como familia ¿Sabes qué? Estuve pensando que a lo mejor Sería una buena idea que yo me pusiera a las filas y tratara de conseguirme un trabajo Por ningún motivo Este es un problema que tengo que solucionar yo ¿Sí? Don Armando, están empezando a llegar las profesoras para el niño ¿Las profesoras? Sí, pues, los profes ¿Vamos? Perrito Venga ¿Tienes un trálogo para tomar con mi hermano Ariel? ¿Ah? ¿Queremos recordarte más tiempo? ¿Ah? El mercader perdido Alex me había hablado mucho de ti ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te llamáis? Úrsula Úrsula, mucho gusto ¡Ariel! ¡Eh! ¡Vamos! Oye, qué bueno que viste ¿Nuestros bolichos? ¿Qué te parece? Al final lo logramos Bien, pues, me parece súper bien Y bonito Y lleno de gente ¡Me encanta! Oye, y tú... Úrsula, ¿no? Sí, Úrsula ¿Trabajáis sola acá? No, igual tengo mi ayudante Pero por estos dos que yo fuera su esclava Oye, ¿y no te gustaría que alguien te echar una manito y te ayudara un poco? ¡Ah, qué divertido este otro! ¡Ah! ¡El doctor Mercader sin miedo que hay pirilla! ¡Ah! 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 Las cosas cambian, compadrito En Europa yo hice cualquier trabajo Tú sabes que cuando estáis fuera de Chile no le podía hacer asparir una pega Claro Bueno, entonces... ¿Qué te parece, Úrsula? ¿Te vendría bien una manito? ¿Yo? ¡Feliz! ¡Feliz! Muchas gracias, nosotros la avisamos ¡Hasta luego! De todas maneras me interesa el trabajo Está bien, hasta luego, la avisamos ¿De usted cómo se llama? ¿Qué es esto, papá? ¿Un desfile de moda? ¿Que no te das cuenta? Estoy buscando a una profesora particular para mi nieto ¿Y quién se lo pidió, papá? ¿Ah? Andercito va al colegio Y además ahora está en vacaciones Sí, pero es un natre Yo quiero que sea un hombre de bien y no como su padre Quiero que aprenda y sea el primero de la clase Y para eso que pase la siguiente... Papá Yo no tengo plata para pagar a una profesora Y además por lo menos me podría preguntar o no Es mi decisión ¡Que pase! ¡Mira, mamá! ¡Estoy grabando una película! ¡Andrecito, mi amor, para! ¡Andrecito! ¡Párense! Ya, cambia ese caracho ¿Se va a portar bien? ¡Consuelo! 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 ¿Qué es usted? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Cuántos años! ¡Pero tú estás estupenda! ¡Pero estás muy linda! ¡Andrecito! ¡Mi hijo! ¿Tu hijo? ¡Hola, campeón! ¿Cómo te va? ¿Y tú estás a cargo de todas las condiciones? ¡Sí! ¡Complega está el cocote, como siempre! ¿Y tú qué tal? A cargo de mi familia ¿Qué te parece? Mamá, me voy a ir a bañar Bueno, pero no se vaya más lejos, ¿ya? Bueno ¡Pórtate bien! Oye, y ahora que estás más grande y tienes más independencia ¿No has pensado en volver a la publicidad? ¿Te haría bien? La verdad no lo había pensado Bueno, pero piénsalo En serio ¿Sabes qué? Bueno, me quedé un par de días en el vacío No sé, a lo mejor cuando termine me podrías llamar y nos podríamos juntar a tomar algo y conversar Bueno ¿Sí? ¿En serio? De verdad Ya, a ver, aquí tengo una tarjeta Ahí está mi celular, todo Ya, vamos Ya ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ya, ya! ¡Ya voy, voy, voy! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, démosle, démosle! Este será el plan de estudio de nuestro taller de verano, ¿ya? A ver, pásala para atrás, por favor ¿Alguna pregunta? No, no, no Porque yo sí que tengo una ¿Cuál es su nombre? ¿Yo? Sí, usted Amaro, Amaro Mercader Ah, otro más Mucho gusto, yo me llamo Isabel Fühler, pero todos sus compañeros ya lo saben ¿No te parece un poco injusto que yo tenga que repetir toda la introducción porque tú te quedaste pegado no sé dónde? Sí, perdón, perdón Tuatidad Ese es el primer y único requisito para este taller, ¿está vos? Sí, claro ¿Le quedó claro a usted, señor Mercader? ¿Le quedó claro, señor Mercader? Sí, 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 claro, sí Por mucha razón, no tengo que coserar Mira, inventa Yo me desligué de los trabajos de la casa Tu patrón, que se la sabe tan larga, te puede dar instrucciones, pues que lo haga él Doña, doña, escúcheme No hay nada en la despensa, doña Ni siquiera queda un paquete de arroz Bueno, pero arréglatela, tú tienes mucha imaginación, estoy segura que lo vas a solucionar Doña, disculpe una cosita Pero usted es la dueña de casa Y su deber es atender a sus hijos y a su marido Fíjate que durante 42 años cumplí con mi deber Le ofrecí servicios a la corona, así que ahora abdiqué Señora Valentina, por favor La próxima ¿Yo? Pásica ¿Quién me puso esto aquí? Yo, ma, no sé, eso es Chanel, pues No, mi amor, casi Chanel Bueno, se le cambia la etiqueta Oye, ya, pero que queda el palo Ya ¿Cómo? ¿Cómo el palo? Igual, pues, ma Igual, pues Má, acuérdate que tenemos que ir a Valparaíso a buscar los fármacos de mañana Una copa europea maravillosa ¿Qué quieres? ¿Algo de sed, una guayadera? ¿Qué cosa? La verdad es que no lo tengo claro Yo prefiero que la Mónica de Marijano ¿Qué? ¿Qué? Moni Veintidós Veintitrés Veintitrés ¿Y te esperan el turno ya? Ya ¿Y tú? ¿Tenía lo mismo? Ajá ¿Te mordiste la lengua que no podía hablar? ¿Cómo te llamais? Fernanda Fernanda Garrido Síguelas a ella y esperamos Ya Oye ¿No? Haría el veinticuatro Ya, pues, gracias Sí Si le queda muy larga le puedo hacer la bascreto Sí, también ¿Bonito? Sí ¿Un primer momento? Sí Un placer ¿응? ¿Un reconozco? No ¿Cómo te llamas? No ¿Qué pasa? El primer momento Lo que ha llegado El primer momento Deja El primer momento El primer momento ¿Deja Piña El primer momento Si ¿No? ¡Suscríbete! Les voy a pasar una lista con todas las películas que quiero que vean. Todas, por supuesto, referencias a este tema. Oye, el sexo y el cine. Esta vieja se las trae. ¿Qué va a tendrá, loquita? ¿Qué va a tendrá, loquita? No sé. Señor Mercader. Sí. Afuera hay un lindo día. ¿Cierto? Sí, sí. Y nadie lo obliga a estar aquí. Si sigue distrayendo a sus compañeros, prefiero que salgas. Yo no, pero si fue Lucas el que me estaba conversando. A ver, a ver, no metas a Lucas en esto. Pero... Y este es un taller para gente grande, ¿no es verdad? Sí. Aquí hay hombres, no hay niños. Y hay mujeres y no hay niñas, ¿no es verdad? Sí. Parece que sí. ¿Estamos? A ver. ¿Qué tal que me estoy poniendo, viejo? ¿Qué tal que me estoy poniendo, viejo? Que no me quedan cartas para jugar. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué estás haciendo acá? No sé. Nada, en realidad. Lo que pasa es que no he comido todo el día y estaba pensando si ya habrían salido la... ¿Camarón queso? Yo acá tengo... Tengo una empanada, te la regalo. No, estás loca, ¿cómo se te ocurre? No, si son tuyas. ¿En serio? Pero si yo como empanadas todos los días, de verdad. ¿En serio? Sí. Gracias. Chao. No, 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 pero no te vayas. Quiero decir, te llevo. ¿Dónde vas? No me voy a mi casa. Es que siempre me voy caminando porque me encanta ir disfrutando del paisaje. Además que el día está tan rico... A una excepción, pero hoy día, una vez, déjame pagarte las empanadas de alguna manera. ¿Puedo confiar en ti? Sí, pues yo creo que sí. Igual si me porto mal, siempre se lo podéis contar a mi hermano chico. Ya, bueno. Ya, pues vamos. Ya. Lo siento. ¿Cuál es tu nombre? Fernanda Garrido. Tome. No, no lo va a leer. Ah, eh. No, después. Ah, bueno, entonces le cuento. Vengo de Santiago, acabo de ingresar de pedagogía básica y me titulé con honores, ¿sabes? ¿Te aseguro que no quiere leer mi informe? ¿Señor? ¿Señor? Ah, ah. Me perdo a usted, conmigo. Eh, continúe. Antonio, ¿dónde estáis? Hola, es fresco. ¿Qué onda? ¿Cómo que qué onda? ¿No estáis pa' tú? ¿No sé si nosotros somos amigos nomás? Oye, Madonna, si fue un besito a piola nomás, tranquila. ¿Sabís qué? Mi mami tiene razón. Porque estáis pura rienda. ¿Y qué sabís vos si es que pa' mí este beso fue un beso de verdad? ¿Me pasaron cosas, ah? Tu vieja se está pura equivocando, Madonna. Escúchame, Madonna. La práctica la hice en una escuela de San Ramón con niños de alto riesgo. Y logramos que muchos de ellos, que son hijos de padres alcohólicos... ¿Estás pololeando? ¿Perdón? ¿Tienes novio? Ya sé lo que está pensando. Seguramente como me ve tan joven y recién egresada piensa que yo no soy lo que su nieto necesita, pero quédese tranquilo. Yo soy muy profesional y nunca me distraigo, ni siquiera cuando me enamoro. Si quiere quedarse tranquilo, vea mi currículo. Permiso, papá. ¿Sabes? Necesito hablar con usted urgente, por favor. Ah, disculpa, no me di cuenta que está tan ocupado. No, si la entrevista ya terminó. ¿La entrevista terminó? Señor, mire, si usted me da una oportunidad, yo le prometo que no se va a arrepentir. Él es mi hijo Adán, ella es Fernanda, la profesora de mi nieto Andrés. Hola. Hola. ¡Soraya! ¿Sí, don Ángel? Por favor, Soraya, acompáñale a la señorita para que conozca a Armando y a Consuelo. Sí, claro. ¿No? Muchas gracias. Permiso. ¿Y tú nunca pololeaste después de haber enviudado? No, no, en realidad no. Tuve algunas amigas, claro, pero parece que con los años me he puesto un poquito mañoso. Bueno, eso generalmente pasa. Cuando van pasando los años, los hombres se van poniendo un poquito mañosos, eso es verdad. Oye, ¿y tú? ¿Quién? ¿Tenías un polo, unos novios o algo? Eh, o sea, a ver, un amigo se podría decir. Es amigo porque en realidad no hay nada formal. Pero me acompaña y me hace feliz. Qué bueno. Bueno, fue súper agradable haber estado conversando contigo y gracias por haberme traído a mi casa. No, gracias. Antes de ir por la empenada, estaba exquisita. Y de las únicas que no me hacen mal, yo sufro de colon. Sí, es que son súper buenas. Alonso, ¿tú nunca tuviste hijo? No, nunca. ¿Por qué? No sé, te preguntaba. Chao. Chao. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te va a poner? Exacto. ¿Qué te va a poner? ¿Qué te va a poner? No voy a que sentí natal ¿Quién dijo? Anda, a ver tú ¿Cómo se te jodió? ¿Qué voy a hablar? No, espérate, déjame, déjame ¡Ya va, ya! Espérate, espérate Espérate, sí No hables Espérase un poquitito Ya Hola, ¿qué están haciendo? Hola, nada, mi amor, están Disculpe, señor Gonzalo La profe nueva del niño Hola Permiso Hola Soy Fernanda Consuelo, mucho gusto Gracias Me alegro mucho que estés acá Ojalá que le ayudes a él a subir sus notas Mira que, eh, que estoy pensando que voy a volver a trabajar ¿Tú? No, no, si la mamá lo que pasa es que está jugando Mamá va a jugar a la oficina, ya, pero tú vas a ser el jefe, ¿eh? Voy a ir a buscar mis lápices, ¿verdad, Fernanda? Permiso Permiso Me imagino que lo del trabajo es un juego La verdad es que estuve pensando que a lo mejor era bueno que alguno de los dos se pusiera los pantalones Sí, pero esa no vas a ser tú I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to... Ay, me pregunto cómo estarán las cosas en mi casa Rejo, pues mi amor, ¿cómo? ¿Por qué te preocupas tanto de tu familia? Goza Sí, por favor Porque pienso que harían sin mil o no Hay problemas de ellos, mi amor, lo están pasando recos, ¿verdad? Uy, esta noche, viste, gózala Valentina, yo me pregunto lo siguiente ¿Qué crees tú en la relación de la Dan con mi bebé? Más bien, ¿todo bien, no? Ay, Josefina, prefiero que no me preguntes de eso Ya, ¿qué jugamos ahora? ¿Por qué cambiamos la tenera? Sí, vámonos a Puntibánica Sí Hay un hermoso moreno con una mirada que te muera Sí, 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 sí Ahora, te voy a matar a cosquillas ¡Cosquillas, no! ¡Ven, por acá! ¡Ven, por acá! ¡Ahora! 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 ¡Hasta un minuto! Yo también ¿Hasta dónde me amas? Sí, hasta reñeca ¡Hasta reñeca! ¡Hasta! ¡Mijito! ¿Ya está viendo su video otra vez, mijito? ¿Otra vez con la misma cosa? Hace 10 años que se nos fue la catita, mi amor ¡10 años! ¡Ya está bueno de luto! Ya vengo Venga, quiero estar en el pan de abajo, ¿ya? Voy Mi niño, venga Ya voy ¿Qué son esos gritos, güey? Estamos con hambre Bueno, pero espérate que llegue el papá antes, no se puede comer Sí, si tenés tanta hambre, picotea pan Pues, como las palos, ¿ví? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Madure, madure, 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 madure! ¡No es que este cabrón, chico, prende puras tonteras! ¡Sí! ¡A vos tenés la tontería! ¡Sí, hombre! ¡Hombre! ¡Ey, ey! ¡No, por favor! ¡Parecita! Alguien le avisó a la Soraya que aquí sobre un puesto La mamá dijo que no iba a venir a comer hoy día No para ningún puesto Es para mi visita Hola Le presento a Fernanda La nueva profesora de Andrésito Bueno, estos son los Mercader Estos son mis hijos Los hermanos Mercader Hola, Fernanda ¿Cómo estás? Alex Mercader Mucho gusto Hola ¿Cómo te fue? Pésimo, mi amor. La Vale no va a hacer nada por ti. ¡No! ¡No! ¡Sin pataleta, bebé! ¡Sin pataleta! Ahora usted tiene que ver qué hace, pues, mi amor. Está todo en sus manos. Pero miren lo que ha convertido esa pobre niña, Josefina. Por Dios. Ya, pues corazón, ¿no escuchó lo que hizo el papá? Pórtese bien. ¿Cómo me voy a portar bien? ¡Hasta que no vuelva con el Adán no me voy a portar bien! ¡No! No sé quién salió. No sé quién salió, papá. Oye, ¿y a ti siempre te han gustado los niños? No, no siempre. Empecé en la pedagogía porque mi papá es un profe. ¿Sabían que ustedes dos tienen algo en común? ¿Ah, sí? Los dos trabajan con niños. Ah, sí, pues. ¿A que tú también enseñás? No, no. Yo como, en cierta forma, lo ayudo a nacer. Es médico. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, campeón. Buenas noches, profesora. Gracias a todos, ¿ah? De verdad. Bueno, yo quiero saber quién va a ser lo suficientemente caballero como para llevar a Fernanda hasta su casa. ¿Yo? No, 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 tú no, Alex. No, no, tú andas en moto. Demasiados peligrosos. No, don Ángel, no se preocupe, de verdad. Sí, a mí me encanta el peligro. Sí, en serio. Bueno. Vamos, entonces. Vamos. Permiso. Gracias. Adiós. Adiós. Es increíble, es increíble, es increíble. Perdón, te quedas así. Alex, te encontré. Te encontré. Alguien ahí arriba quiere que estemos juntas. Tiene que ser así, mi amor. ¿Por qué no me llamaste? Te busqué tanto, tanto. ¿No te dieron mi recado? No. ¿Cómo? ¿Cómo no? O sea, ¿no supiste que me quedo en Viña? ¿Estás viviendo aquí en Viña? Sí. Oye, Fernanda, ¿y por qué estoy trabajando en mi casa? Es como si me estuviera ir persiguiendo. No, mi amor, te juro, yo no tenía idea. O sea, ¿tú no sabías que yo vivía aquí en esta casa? No, no, si fue una coincidencia, te juro, por eso te digo. Un alguien superior quiere que estemos juntos, tiene que ser así. Sí, sí. Adivina con quién vivo. No sé, ¿con quién? Con la Úrsula y con Luca. ¿Con la Úrsula y con Luca? Sí, sí. Es muy loco. Sí, Fernandita, ¿sabes qué? Yo no sé si sea sano, no sé, tener tanta gente en común, estar con gente tan cercana. No sé, yo lo digo porque nuestra relación siempre fue una relación tan pura, tan, no sé, tan honesta. ¿Pero qué? ¿Querís que renuncie? No, no. Recién voy a empezar, Alex, no puedo. No, yo nunca te pediría eso, pero... ¿Y todos nuestros planes? ¿Qué pasó con nuestros planes, mi amor? ¿Qué planes? Escúchame, yo no soy una mujer dominante. Te juro, te juro que te voy a dejar tranquilo, ¿ya? En el día cada uno hace lo suyo y en la noche... En la noche... ¿La noche qué? En la noche estamos juntos. Yo no quiero ser jabón ni ser espuma, que al final voy a la bruma por la planta de tus pies. Yo no quiero que me enjuague por tus piernas, que me cores y te mientas... Antonio, me asustaste. Hola, corazón. Oye, mira lo que le peleé a mi viejo. Charara, está llenita. ¿Y si te cachan? Oye, ¿vamos a la disco? No puedo, tengo que ir a hablar de mi mami con la loza. Además, que todavía estoy media pica contigo. Anda a ponerte bonita, yo te espero. Acuérdate que a mí no me gusta, ¿naí estás chupar solito? No, pero es un cachito. Oye, oye, estás muy rica. ¡Muy! ¡Cállate! La batida es muy importante. Un buen, ¿viste? Y sabe. ¡Perfecto! Y ahora vas a tener que probarlo y enamorarte. ¡Qué bonito! Ya, pero lo probáis tú también. No, yo no me quiero enamorar. No, pero también se pueden enamorar, ¿eh? Dale, dale, a ver si te gusta. ¿Te gustó? Está rico. Lo aprendí en sitio. Hola, chiquillos. Hola, ¿tienes tomar algo? Sí, el trago de la voz. No, gracias. ¿Esta, Alex? No, yo creo que va a llegar tarde porque se fue con esta rubia la que trabaja en mi casa. ¿Una rubia? Debe ser la Fernanda, pobrecita. Qué bueno que se encontraron igual. Ojalá que les duren sus hijos. Bueno, fíjate que yo nunca había visto en la cara de Adán esa mirada. La Fernanda esa lo va a salvar. Ángel. Podríamos hablar en algún momentito de algún otro tema que no sea solamente de sus hijos. Es que lo único que hemos hecho durante estos últimos meses es hablar de sus hijos. No tenemos otro tema de conversación. Discúlpeme, reñita. Discúlpeme. Es que yo no sé si usted se ha dado cuenta de lo rutinaria que se ha ido poniendo en nuestra vida. Porque antes no era así, Ángel. Antes, cuando esto empezó, cuando nos conocimos, usted, ¿se acuerda cómo era? Era todo tan lindo, usted era tan romántico, era tan amoroso, tan apasionado. Y ahora es tan diferente porque las cosas han ido cambiando y se me ha transformado todo en una especie de rutina. Y no sé, me gustaría que pasara algo. Oiga, mi amor, mire. Eso que usted llama la rutina es lo que más se acerca a la paz, a la tranquilidad. ¿Por qué vamos a cambiar esto cuando es perfecto? ¿Aló? 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 ¿Quién era mi reina? No sé. Cortalo. ¡Para! ¡Para! Ya. Ya, mi amor. Mi amor, que nunca puede estar poniendo. Ya. ¡Guatón, despierta! ¡No! Yo quiero que me eche la segunda noche. No te iban a echar. ¡Alex! ¡Alex! ¿Qué estás haciendo acá? ¿A una perlita? ¿Qué estás? Ven. Ven. Ya, amor. Oye. Oye, o sales inmediatamente de aquí o le cuento el tiro laruso en el cachito que se está metiendo. Ay, mi querido Sikon. Mira, tú haz lo que quieras con tu vida, ¿ya? Pero en mi casa yo no quiero a Tavo. No quiero a Tavo en mi casa. Ok, ya. Está bien, está bien. Ya, mi amor. Se me dejó mi tía, así que me tengo que ir. Voy a soñar contigo. Yo también. ¿Me vas a echar la pena? Sí. Chao, a todos. ¡Qué broma! Te han ponido, Córtalas, ya que te van a pillar acá. Tranquila, Lolita, a mí nadie me pilla. Ah, sí, nadie te pilla, no te vengo a ir en Barça, ya paso para acá. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Acá estamos. Antonio. Hola, Chiara, ¿cómo va? Parece que a mi socio se le olvidó llamar. No se me ha olvidado, lo que pasa es que he estado muy ocupado hasta tu último tiempo. Te presento a la Madonna. Hola. La única Madonna que conozco es la que canta. ¿Ah, sí, ah? Pero yo soy Madonna con más sola L. No, no. Perdona. Sí, vos sois la hija de la plealdeja truchaga. ¡Qué heavy! ¿Cómo estáis? Alucinando con estar acá, me imagino. Nunca he venido por este lado porque no te he visto, Barça. ¿Ah? Vamos a bailar arriba de Madonna que está más oscurito. Permiso, Chiara. Adelante. ¿Estás con insomnio, amigo? ¿Estás con insomnio, amigo? Vine a comer buena fruta. Ah, sí, yo venía a lo mismo. ¿Sabes qué? Ahora que te veo, quiero pedirte un favor. Sí, claro. Con quien quiera. Ojo con Fernanda, la nueva profesora de Andresito. No quiero más problemas en esta casa. No, papá, en todo caso, yo... Usted sabe que no tengo nada que ir a él. Tú eres un seductor incorregible, hijo. Yo a tu edad era igual que tú. O peor. A mí también las mujeres me hacían perder la cabeza. Pero esta vez, quiero que dejes en paz a Fernanda. ¿Está claro? Sí, jefe. Como te diga. Hola, príncipe. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en esta pieza no caben dos camas. No hay espacio para eso. Bueno, si llegaras a una hora decente... Mira. ...a usted podría entrar con la luz de sendero. Estaba con un paciente. ¿Y tú a qué hora llegaste? Hace poco. Lo pasamos muy bien con las chiquillas. Oye, no hay jabón. ¿Ah? No hay jabón. Ah, no, pues sí se terminó. También se terminaron los detergentes, los jugos, las bebidas, la leche y los bistecs para los chiquillos. Vas a tener que ir al supermercado, Ángel. ¿Por qué se demoró tanto? Pensé que ya me iba a venir. ¿Cómo se le ocurre que no había jabón y que me iba a perder una nochecita con usted, mi chica superpoderosa? Bueno, pero resulta que la chica superpoderosa está celosa, fíjate. A ver, ¿eh? ¿Qué celosa por qué? Te vi salir con la Rusia, Alex. Y no me mintáis porque yo te las cacho al vuelo. Pero qué rusa, si qué pasa, no pasa nada con esa mina. Mi reina, se viene y la conozco. ¿No? No sé cómo la se pasa. No quiero perro. No quiero el perrito. No quiero el perrito. Sí, sí. ¿Cuándo va a ser el día que no te levantes con esa cara de farra, hombre? Estoy de vacaciones, papá. Déjeme disfrutar mis días de descanso. Te lo pasaste todo el año descansando, sin vergüenza. Hola, buenos días, familia. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Tu y esa cara. ¿También estuviste de farra? Estuve trabajando, papá. No, me alegro porque no me gusta tener vagos en la casa. Trabajando, qué bueno. ¿Y en qué? Estoy trabajando de mozo, mamá, en el bar de Alex. Ah, qué bien, garzón. Para eso dejaste la carrera. Qué bien, para terminar viviendo de propina. No me joda, papá. No me hables con ese sol, Ariel. Mientras estés aquí en esta casa, tú me respetas. Parece que usted no ha cambiado nada en los últimos diez años, ¿eh? No me prohíes, Ariel. Acuérdate de lo que pasó la última vez. A ver, ¿qué quiere que me acuerde? ¿Cuando usted me echó de la casa? ¿Cuando me negó como hijo? ¿Cuando me mandó a ir afuera? ¿Es verdad eso, papá? ¿Usted es Chuariel de la casa? ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué estás haciendo aquí? Una pequeña sorpresilla. Tengo el auto lleno de cosas ricas para que tomemos desayuno. No, yo justo iba a ir a comprar ahora. Mire, te acompaño donde tú quieras, pero después tomamos desayuno. No, en serio, en serio. De verdad, si yo... Mire, Sonia, en serio, no tengas miedo. Si esta es una invitación totalmente inofensiva, fraternal, de amigos. Dime que sí. Ya, sí. Bien. Ariel, Ariel, mi amor. Tú te fuiste por tu propia voluntad, ¿no? A ver, papá, ¿por qué no dice la verdad? ¿Por qué no cuenta lo que pasó? Lo que usted me hizo falta, mi amor. Tú no eres un hombre. Eres un animal. Acaba de romper lo más sagrado que puede existir entre un padre y un hijo. Lo no es en un pacto de caballeros. Usted rompió hace mucho tiempo lo más sagrado que puede haber entre un padre y un hijo. ¿Qué está diciendo nuestro hijo, Ángel? Contéstame. Contéstame. Papá, contéstele a la mamá de usted, Chuariel de la casa. Entonces llegaron los vikingos con sus cachos gigantes y gritaban, ¡no! ¿Y qué? ¿Vikingos o bikinis? ¿Vikingos? ¿Y tú usas bikini? Perdona, Andrés, ¿nosotros estamos hablando de otra cosa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Ángel! ¡Ángel, contéstame! ¡Ángel, por favor! ¡Escúchame! ¿Es verdad lo que dijo Ariel? ¿Es verdad lo que escuché? ¡Contéstame! No te metas, Valentina. ¡No te metas! ¿Tienes cara de susto? No, mi amor, no pasa nada. No importa, si aquí siempre se grita así. No, no me da susto, ¿y a ti? El teatro a veces un poco, pero mi papá me dijo que aquí inventaron un juego que se llama Casa de Locos. Sí, pues. Ya, pues. Ya, ¿por qué? Usas bikini, ¿no? ¡Oye! ¿Le gusta el desayunito que le tenía? La verdad es que lo vi, pero ni lo probé. Oye, ¿encachaste la pelea del Ariel con mi viejo? Ay, sí, escuché de la cocina. ¿Qué pasó? No sé, da lo mismo, no importa. Oiga, ya me la conocemos allá porque... Tengo muchos sueños. Ayer llegué agotado. Anoche estaba agotado, agotado, agotado. ¿Está agotado? Que soy humilde. ¿Ah, serio? ¿Por qué es eso? ¿Por qué no se te notaba para nada? No, no vemos mucho. ¿Motro? Sí. Sí. Oiga, ¿por qué no me rasca un poquito? ¿A dónde? Uy, usted sabe, la espaldita. Ya, bueno, pero un ratito nomás. Un ratito, sí. ¡Qué rico! ¡Qué buena idea! ¿Te gusta? Me encanta. En buena mano para el café, ¿o no? ¡Qué rico! Nada más que me encanta romper la rutina así de repente y venir a lugares así como este, es tan bonito. Sí, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿No estás de arrepentida de haber venido? No. ¿No querés irte? No, para nada. ¿Por qué me preguntaste si había tenido hijo? ¿Sabes lo que pasa? Que... Mira, desde mi último cumpleaños, que no he hecho otra cosa que pensar que el tiempo va pasando tan rápido y que... Bueno, y que es mi único deseo no cumplido. El hijo, ¿eh? Uh-huh. Y ese tipo, el pololo, tú y yo, ¿no has conversado del tema? Ah, no, pero ¿por qué? Alonso, no quiero hablar de eso ahora. ¿Te duele, eh? Es que la historia es súper triste. Y la verdad es que... ¿Para qué? ¿Para qué hablar de eso ahora? Tienes toda la razón. Totalmente de acuerdo. No hablemos de nadie más. Hablemos de nosotros solamente. Eso, eso me gustó. Ya. ¿Por dónde partimos? ¿Por el principio? Ya. Ya. Hola, Isabel. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo también, pues. ¿Qué pasó? No sé, es que me vino por el camino de arriba y se me pinchó. Uy, qué larga. Además que está pinchada. Sí, pues. Pero si querés yo te ayudo a cambiarla. ¿Sí? Sí, ningún problema. Bueno, si no tienes que ir con tus amigos a la playa, yo estoy aquí. No, no, para acá. ¿Acá está en la red? Sí. Sí, ya. Yo te ayudo. En dos patadas cambiamos esta cuestión. ¿Por qué hacía tanto tiempo que no me reía tanto? ¿Eres muy divertido tú? ¿En serio? No, no soy bien divertido. Soy muy fome. Siempre lo he sido. Sí, absolutamente. Siempre fui el más fome del curso. Y el cuento que te cuento no tiene ninguna gracia, además. Nadie se ha reído. Nadie excepto tú. Qué extraño. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo nada? Pues dime. Qué extraño. Yo soy extraño. No. ¿Yo? ¿Quiere que me vaya? Ay, Alonso. Lo que pasa es que te estaba mirando y... Y no sé, me da la sensación como de que te conociera de toda la vida. No sé. ¿En serio? ¿Estás hablando en serio? Sí. Hay algo en... En esos ojitos. Hay algo... En tu forma de... De decir las cosas. De ser, no sé. Ni siquiera sé qué es lo que estoy haciendo aquí ahora. ¿Querés que nos vayamos? No. No. No sé. No, no, no. Para nada. No, no. Yo que yo decía como... Como te me dijiste que irías a comprar algo. Sí, pero... Voy a esperar. Sí, después. No tengo que hacer ahora. Acuérdate de traerme la foto en bikini. Bueno. Y acuérdate que me porté súper bien. Y no me acuses a mi papá. No te voy a acusar. ¿De veras? De verdad. Vamos a hacer una cosa, ¿ya? ¿Ya? Todo lo que pase en clase va a ser un secreto entre tú y yo. Buena onda. Buena onda, ¿cierto? Ya, un beso. Chao, mi niño. Cuídate. Oye, André. ¿Sí? Dime una cosa. ¿Cuál es la pieza de tu tío, Alex? Ya, Alex, me tengo que ir. Ya tengo un montón de cosas que hacerle. Mierda, me voy a andar persiguiendo. No, 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 no. Otro ratito. Es que dejé la puerta abierta. Por más, Alex. Es que me tienen. Voy a... No, 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 no. No, no, no. Sácame de aquí, por favor. Sácame. Oye, ¿pero qué pasa? ¿Estás bien? No. Ya. No. ¡Ay, señor idiota! ¡Shh! Tranquila, tranquila. Ha llegado el momento de hacerse hombre, hijo. ¿Qué pasa siات primero? Esto es lo que vamos a hacer sobre la fundación que seface por la fundación antigua. Macho, macho, macho. Macho, macho, macho. Yo soy un macho firme plantao' Y vengo de pura cepa Yo soy un macho muy bien parao' Macho, macho, macho. Yo soy un macho firme plantao' Y vengo de pura cepa Yo soy un macho muy bien parao' Tú te crees porque tienes cuatro mujeres Este puedes hacer el varón Y no sabes que el varón se nace No es el que se hace pasar por hombrón Macho, macho, macho Macho, macho, macho Yo soy un macho, vive plantao Y vengo de puras España Yo soy un macho muy bien parao Macho, macho, macho